Para muchas cosas todavía estamos en la edad media. Ante el Estado se supone que todos y todas deberíamos tener los mismos derechos y los mismos deberes, porque a la hora de cobrar impuestos no les importa cuáles sean nuestras preferencias o características, nuestra religión, nivel educativo u orientación sexual, tenemos que pagar y punto. Sin embargo, en nuestro país lamentablemente los hombres gay, las mujeres lesbianas, las personas bisexuales, transexuales e intersexuales conocidos como la comunidad LGTBI no son vistos como iguales y por lo tanto no merecen algunos derechos. Esta situación lleva ocurriendo décadas, pero parece ser que no hay una salida cercana a esta discriminación porque cada vez que un funcionario público o un representante de la sociedad civil quiere ponerle remedio o llamar la atención sobre esta problemática, las voces de un país dividido por las creencias religiosas terminan enfrentándose. Como sucedió con el gesto simple de inclusión que tuvo la viceministra Dilia Leticia Jorge Mera el viernes pasado en su cuenta de Twitter y en su oficina del Palacio Nacional. Veamos la historia. En el tuit de la discordia, como le han llamado muchos, la funcionaria pública Dilia Leticia Jorge Mera, que es viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio de la Presidencia, hace público que en su despacho todos, todas, todes son bienvenidos. Esta publicación en sus redes personales fue un gesto de apertura hacia la diversidad, el respeto, la tolerancia y la inclusión, que además remarcó con una foto de su escritorio en la que se puede ver colgadas las banderas LGBTI, la de la comunidad transexual y la bandera dominicana. La publicación no pasó desapercibida y provocó reacciones a favor y en contra de esta visión de la funcionaria de este gobierno. Que esto no es una novedad, no debe causar sorpresa de que una funcionaria se esté pronunciando en ese sentido, porque en el programa, en el alineamiento del programa del presidente Abinader, eso está bien claro. De hecho, Olaya Doter, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, también fue fotografiada en medio de estas polémicas en su despacho, donde tiene incluida la misma bandera. Yo, como servidora pública, he colocado esa bandera, sobre todo como recordatorio no solamente de la población trans, con otras opciones sexuales, y sobre todo por su situación de exclusión, sino de recordatorio de todas las poblaciones que por una razón u otra han estado siendo excluidas, marginadas y discriminadas de alguna forma. Una de las primeras respuestas al tuit por los detractores de la viceministra fue la de Elías Juezín Chávez, en la que el diputado del PQDC califica la acción como una ofrenda y una provocación contra la familia dominicana y las buenas costumbres de la República. Un tuit arriesgado por parte de un diputado que no debería hacerse abanderado de las buenas costumbres, ya que en el 2013 la Cámara de Cuentas concluyó que durante su gestión en bienes nacionales fueron disipados y distraídos fondos públicos por más de 157 millones de pesos. Con el mismo ánimo, el pastor evangélico Carlos Peña convocó a una manifestación en el Palacio Nacional el pasado miércoles, en la que se hizo hincapié en que la bandera que no se representa a todos, incluida la comunidad LGTB, es la bandera dominicana, aclarando que esta comunidad no debe ser discriminada y que no se trataba de una manifestación homofóbica. No se le puede discriminar en ninguno de los aspectos, nos oponemos a todo tipo de discriminación, tienen derecho a trabajar, a la salud, derecho a la vivienda, a la educación, son dominicanos y ya son más que suficientes. Suenan inclusivos, pero el tono real de la manifestación es más bien de exclusión. Esta bandera representa otra cosa, representa la promoción de una corriente de pensamiento ideológico que es contraria a los principios sobre los cuales se fundamentó la República Dominicana y es esa familia nuclear formada por papi, por mami y por los hijos que hayan de su hijo. Ya la familia nuclear pasó de ser un modelo a ser un tipo de familia jamás, que no es que se va a terminar ni es que va a dejar de existir. A propósito de esta campaña... Igualmente, miembros de la Iglesia Católica se manifestaron en contra de esta inclusión de las funcionarias. Por más comprensión que podamos tener, no nos parece adecuado que una lucha como esa se equipare a la lucha de nuestros patriotas. No es la primera vez que funcionarios levantan la bandera o hablan a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI. En la administración pasada, el director de Conavicida lo hizo recurrentemente. También el que fuera procurador, Domínguez Brito, en el 2015 demandó respeto a los derechos de personas LGBTI, así como la viceministra de la presidencia, Alejandra Liriano, quien participó en el diálogo nacional LGBTI, celebrado en 2019. La ex legisladora Jaqueline Montero, la senadora actual Farideh Raful, el diputado José Horacio Rodríguez, entre otras autoridades y figuras públicas. Todo acto que nos acerque a los demás y sobre todo de símbolos o sea una expresión de apertura, de puertas abiertas y de protección a la dignidad del otro, yo creo que eso es siempre valioso, importante y significativo, sobre todo cuando tú estás en una posición en la que tus decisiones afectan la vida de mucha gente. La viceministra estaba cumpliendo con su mandato constitucional y el mandato que le atribuye su función dentro del Estado. Nuestra constitución habla sobre esto en sus artículos 38 y 39, en los que reza que la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. La constitución dominicana protege el derecho a la igualdad y no solamente frente a la ley, es decir, la protección constitucional de la igualdad es frente a la ley, pero es digamos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Que el Estado se solidarice con este segmento de la población es necesario porque las personas LGBTI en República Dominicana se enfrentan a barreras que no tenemos otros ciudadanos, ya que deben convivir con el hecho de que la mitad de la población dominicana les rechace. Según la encuesta de opinión pública hecha en 2006 por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, más concretamente el 57,7% de la población. Para nadie es un secreto que los grupos más excluidos socialmente es la comunidad LGBT y esta acción de la viceministra lo evidencia, como el hecho de colocar una bandera de la comunidad LGBT y de la comunidad trans ha provocado toda esta controversia. Y no solo es rechazo, el 54% de los encuestados en ese año 2006 estuvieron en contra de que se adopten medidas de protección contra el maltrato y la discriminación de personas homosexuales, lo que hace pensar que además parece que desean que sufran impunemente. Si realmente todos estos mensajes negativos que vienen muchas veces del Estado, de funcionarios del Estado o de legisladores, quienes tienen el compromiso de legislar para toda la ciudadanía sin discriminación, pues estos mensajes repercuten en los ciudadanos y pues entonces la población es víctima de una violencia brutal. Como ocurrió el pasado sábado, en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, donde una trabajadora sexual transexual, de nombre Alma, fue asesinada. La asociación trans y LGT del país han denunciado que su cuerpo fue arrollado por un vehículo desconocido mientras ejercía la prostitución. Días antes fue protagonista de un video viral en el que se le ve forcejeando con un cliente que porta un machete y que la ataca, porque el hombre no quiere pagarle por los servicios sexuales prestados. Pero todavía nadie ha levantado una investigación para esclarecer su muerte, y es que pareciera que no tienen por qué hacerlo. De las autoridades no hicieron ninguna gestión, fue denunciado por organizaciones a través de los medios de comunicación, pero las autoridades no se acercan a investigar qué pasa con estas compañeras, porque no son ciudadanas, no son personas. Y con este ya son 49 los crímenes de odio que desde el año 2006 se han cometido contra transexuales en nuestro país, de los cuales solo se han resuelto 5. Y aunque han sido muertes atroces, con descuartizamientos y todo, a ninguno de los acusados se les impuso la pena máxima. El Estado está obligado a tomar medidas que vayan más allá de lo usual para proteger a todas las personas LGBTI. Estamos constantemente luchando y haciendo incidencia para que se apruebe una ley general de igualdad y no discriminación que está engavetada en el poder presidencial hace ya aproximadamente 3 años. Cada vez que se han realizado estudios o encuestas en la población dominicana sobre el tema, ha quedado patente un alto nivel de homofobia. Por ejemplo, en 2013, una encuesta realizada por Newlink dijo que apenas el 21.4% de los dominicanos aprueba el matrimonio homosexual. Al año siguiente, la misma encuesta mostró que solo el 51.8% de los encuestados aceptaría un familiar homosexual. En 2017, un estudio del COI con personas de LTV evidenció que el 83.2% había sufrido violencia o discriminación de todo tipo en los últimos tres años. Yo no puedo darle una extensión de mi tarjeta de crédito a mi esposo, a mi pareja. No puedo. Yo no puedo poner a mi esposo como esposo a heredar mi seguro médico o mi seguro de vida. Yo no tengo forma legal de que mi esposo reclame la herencia en caso de que yo falte. Cuando incurrimos al proceso de la incorporación legal de la organización en el 2018, esta nos fue rechazada por el sistema judicial de la República Dominicana, convirtiéndonos en la primera organización del país que se le vulneran estos derechos. A pesar de que ya a nivel mundial 123 países han eliminado sus leyes en contra de la comunidad LGBTI, que 72 de esas naciones emitieron leyes que los protegen, ese odio, homofobia, rechazo o como quieran llamarlo, consigue que muera anualmente miles de personas entre suicidios y homicidios. Millones de personas son infelices solo porque no podemos entender las diferencias y no aceptamos la diversidad. Pretender que la vida sea blanco y negro cuando vivimos en un mundo multicolor nos estanca porque cuando nuestros derechos son amplios e inclusivos, mejor protegidos estaremos. Todas las personas que han estado tradicionalmente excluidas deben tener la certeza de que este gobierno tiene las puertas abiertas para ellos.